A bala fue asesinado un hombre en el corregimiento de la estación, jurisdicción de Gamarra Cesar. Alarmado se encuentran los habitantes del corregimiento de la estación, jurisdicción de Gamarra Cesar, por el reciente hecho violento que se registró la noche de este miércoles en dicha zona. La víctima fue identificada como José Navarro, más conocido como Guau, quien fue asesinado de varios impactos con arma de fuego por sujetos desconocidos. Al lugar llegaron las autoridades correspondientes, quienes realizaron la inspección técnica al cuerpo que fue trasladado a la morgue. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69